El Señor Jesucristo, tu Hijo que vive. Reina contigo en la unidad del Espíritu. En efecto, refiriéndose a Él, dijo David, veía sucesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacíe. Porque eso se alegra mi corazón en mi lengua, canta llena de gozo. Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre aquel que, sin hacer excepción de persona, busca a cada uno según su sogra, vivan en el temor mientras estén de paso en este mundo. Señor Jesucristo, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta, heredada de sus padres. No con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defectos. Predestinado ante toda la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por Él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Damos la paz! Como los discípulos de Maús, reconozcamos a Jesús en la Eucaristía. Cantemos con alegría mientras lo describimos en el corazón. Señor Jesús, con tu presencia nos ilumina, como lo hiciste en el Maús. Necesitamos de tu consuelo, vamos en busca del mismo pan que nos dejaste como alimento en nuestro diario peregrinar. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, beba mi sangre. De por usted, de suyo, de tres, y con usted yo me quedaré. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Soy el buen pastor, y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, el para todo salvador. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Domenico, maestra es mi cuerpo, domenio, Eucaristía, principio y fuente de la unidad. Pueblo, pueblo que en la Pascua nació, Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, Espíritu desde el Padre en Dios. Dios te salve, Dios te salve, María te llena de gracia, mi Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve, María te llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María te llena de gracia, el Señor está contigo. Gracias madre por permanecer al pie de la cruz, al pie de la cruz de nuestros sufrimientos, al pie de la cruz de nuestras incomprensiones, al pie de la cruz de nuestras indiferencias. Propia historia. Ante tu doloroso rostro, venimos hoy como pueblo argentino a pedir por el bien común, el bien de todos. Ante tus manos llagadas, venimos hoy como hijos del mismo Padre, gracia y amor. Ante tus ojos suplicantes y confiados, en el Padre venimos hoy para recibir tu mirada amorosa y salvadora. Ante tu presencia de verdadero hombre, entregado, venimos hoy a recibir tu amor de verdadero Dios. Amén. Por este rato de oración, por tu presencia que nos consuela, nos sostiene, fortalece, fortalece y llena de esperanzas. Muéstranos el verdadero camino de la justicia que podamos encontrar siguiendo tu dolorosa imagen. Que sepamos siempre ser fieles a tu palabra para realizar la justicia del reino entre nosotros como ofrenda de paz para los hermanos. Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Ave María Purísima. Amén. De esta manera, en estos actos patronales, damos un fuerte aplauso a estos gauchos que han venido a demostrar su cultura, a honrar a Justo Juez. ¡Que viva los gauchos! ¡Que viva Justo Juez! Violín que suena a los lejos, al son de una chacarera, con el viento jime triste, como un lamento del capu y turay. ¡Ay, ay, 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 ay! De dónde viene ese viejo, hay ser el mismo Zumbay, dicen que ha quedado ciego, que es tanto llorar en una telecita. Camino de manos gasta, de su mampa y de mailín, lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, bailando está sin cesar, que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Que nos concedes gracia y bendición, por eso te tocamos, por eso te tocamos y nos santiguamos, porque creemos que en esta imagen Dios tiene una ventana abierta para derramar su glacia hacia cada uno de nosotros, en esta sagrada imagen del Señor Justo Juez. Lo traemos entonces al Señor Justo Juez aquí a su trono, al pedestal mayor, para que ustedes puedan acercarse a tomar gracia, hacer su última oración confiada, su última oración de esta celebración, ciertamente siempre estarán y seguirán rezando y pidiéndole a Dios. para que el Señor Justo Juez nos bendiga una vez más a cada uno de nosotros, con tu mirada, que de tu trono atiende nuestros ruegos y nuestras oraciones. Gracias Señor Justo Juez. Gracias. Gracias. Gracias.